El diputado ecologista Félix González denunció que el Servio en el año 2013 bajo la administración del gobierno del expresidente Sebastián Piñera vendió parte importante del humedal Los Batros al grupo Patio que vincula con el ministro de ese tiempo Rodrigo Pérez Maquena cercano a Andrés Chadwick a un precio conveniente para los inversionistas que fueron los únicos oferentes. Ante las dudas Félix González pidió apoyo para crear una comisión especial investigadora sobre todas las ventas de terrenos del Servio desde el año 2010 hasta la fecha. Sobre la venta de un terreno del Servio que corresponde a la humedal Los Batros en San Pedro de la Paz al grupo Patio perteneciente a los hermanos Jalar mientras era ministro de vivienda don Rodrigo Pérez Maquena muy cercano a Andrés Chadwick en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Esta venta que ha estado rodeada de controversia se hizo un precio muy conveniente para los hermanos Jalar hoy día a dinero de hoy día todavía por debajo del avalúo fiscal de ese terreno y este mall que quisieron construir afortunadamente lo paramos en seco a través de la recolección de firmas para un plebiscito en San Pedro de la Paz. El proyecto de los inversionistas santiaguinos era un mall, sin embargo en 2018 se juntaron las firmas para un plebiscito legal para frenar la construcción, evitando que obtuviera los permisos municipales donde hasta el día de hoy el grupo de inversiones Patio son los dueños de esta importante parte del humedal. María Luz Gajardo, directora regional del Servio, explicó que el terreno fue vendido antes que cambiar el método de venta de predios y que la cuestionada venta fue a través de licitación pública con un solo oferente por sobre el avalúo fiscal del predio. Se trató de una licitación pública que se realizó el año 2013, que fue publicada en medios de circulación nacional y de circulación regional tuvo un solo oferente por un monto superior a las 71.600 unidades de fomento que era bastante superior a las 49.000 que era el avalúo fiscal del predio. La directora agregó que en el marco del plan de emergencia habitacional cambió la política de venta de terrenos ya que hoy lo que se necesitan son suelos para la construcción y ya no venden predios propios. Reiteró que están disponibles para entregar toda la información necesaria para transparentar cualquier venta.